Si no es cognito, no se graban los de embojo. Yo no comparto con gente que me cuenta del contrario. Pues andan con contrario hablando de nosotros. Yo no comparto con gente que me cuenta del contrario. No, mm, 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 mm. Hay una nébula en la calle, en el barrio donde vivo. Una nébula, una nébula, en el barrio donde vivo. Ajá. En el barrio donde vivo. Aunque me prendo con tema, yo con tema lo recibo. Nébula, una nébula, nébula, una nébula. Nébula, una nébula, en el barrio donde vivo. Nébula, una nébula, nébula, una nébula. Nébula, una nébula, yo con tema lo recibo. Yo no comparto con gente que me cuenta del contrario. Después andan con contrarios hablando de los otros. Yo estaba chiquito pa' los tiempos de Tinín, pero andaba con los grandes y aprendí a ver en el Corín. Me fui puliendo ching a ching, llorando con un hierro que me está tumbando el jean. Pregunta por mí, dime que no sabes. Yo vivo en Los Kiles entrando por la llave, por el hoyo donde venden en jarabe, que los contamos compran pa' ponerse ya tú sabes. Un bobo, cualquier menor tiene un cañón. No son los tiempos de antes, se peleaba con peñones. O di que tú te eras. En una discusión el mapalomo forma una balacera. Yo conozco un pana que robaba el jeal otro día, el sonido lo soltaron de una vez. Y una doña que se lo dice bien. El hijo mío tiene diez de un bobo y no tuvo que ver. Hay una nebula en la calle, en el barrio donde vivo. Una nebula, una nebula, en el barrio donde vivo. En el barrio donde vivo. Al que me aprendo con tema, yo con tema lo recibo. Nebula, una nebula. Nebula, una nebula. Nebula, una nebula. En el barrio donde vivo. Nebula, una nebula. Nebula, una nebula. Nebula, una nebula. Yo con tema lo recibo. Ruling, porque el cuerpo quiere. Los bolsillos pueden y a mí nadie me detiene. Yo no freno donde no me conviene. No me controles, vicio que nadie me lo mantiene. Tástico, desde que estaba chiquito. Ando con cuero, con rana, eso me da a ser inscrito. Si rapa fue un delito, no estuviera preso en una cárcel, en la que estaba carajita. Les dos privilegios pa' youtubera. Cómo se mueve, yo dame a confío cuando en la mano tengo una nueve. Dicen que son tu hermano, pero bregan como cuero. Evito pana puro que dividen por dinero. Yo no cojo chile gente que monta al contrario. Yo no cojo chile gente que monta al contrario. Yo no cojo chile gente que monta al contrario. Yo no cojo chile gente que monta al contrario. Hay una nebula en la calle. En el barrio donde vivo. Una nebula, una nebula. En el barrio donde vivo. En el barrio donde vivo. Aunque me prendo con tema, yo con tema lo recibo. Nebula una nebula. Nebula una nebula. Nebula una nebula. En el barrio donde vivo. Nebula una nebula. Nebula una nebula. Nebula una nebula. Yo con tema lo recibo. Los compas son gente que me cuenta de contrario Después andan con contrario hablando de nosotros Después andan con contrario hablando de nosotros ¡Suscríbete al canal!